Todo el Iberostar Tenerife continúa en estado de gracia, lidera la ACV y se mantiene invicto después de cuatro jornadas. El equipo de Vidorreta se impuso en Badalona, algo que nunca había conseguido. Lo hizo gracias a Aron Dornenac, sobresaliente en el tiro de tres, en nueve intentos, ocho aciertos, seis de ellos en el segundo cuarto. El canadiense igualó el tope histórico del equipo en posesión de Ricciotti y el Iberostar Tenerife firma el mejor arranque liguero de su trayectoria en la máxima categoría. La inmejorable forma de afrontar su estreno en la Champions League mañana en la cancha de la Sibona de Zagreb. Sibona obviamente no necesita presentación. Un gran club, Zagreb es un lugar complicado para jugar. Aún hemos visto muchos vídeos sobre ellos, pero estamos en racha, preparados y con mucha confianza.